Mi nombre es Freddy el Profe Serrano, peleador de UFC, tengo mi debut el día 21 de marzo en el país de Brasil, en la ciudad de Río de Janeiro, voy contra Bentley Siler y estamos trabajando fuerte para esta pelea. Bueno, la plataforma para llegar a la UFC fue el reality show que ellos tienen, el TUF Latinoamérica que se dio en el mes de mayo y junio del año anterior 2014, yo tuve allí digamos que la pelea de la temporada y esto me dio la posibilidad de hoy en día estar pensando en el debut, que pues como ya les dije va a ser en Brasil. La UFC es la liga más grande en todo el mundo de artes marciales mixtas, las artes marciales mixtas pues provienen de Brasil, la UFC se ha hecho bastante grande por el impacto que ha tenido el deporte, la gente se queda impactada del deporte en sí, muchos dicen que se ve violento, se ve violento obviamente porque nunca se había visto una pelea a llevarse al suelo, los dos peleadores en el suelo, pero este deporte trae consigo bastantes deportes deportes de contacto de los juegos olímpicos como es el judo, como es la lucha, karate, el boxeo, todos en uno. Yo vengo de una carrera de 23 años en la lucha olímpica en los cuales estuve en los juegos olímpicos de Beijing 2008, fui séptimo en el ranking mundial, campeón panamericano, bolivariano, suramericano y pues llevo tres años haciendo la transferencia a las artes marciales mixtas y hoy en día pues tengo contrato con la empresa UFC más grande del mundo. Bueno, tiene muchas a resaltar, pero creo que es muy entregado a la hora de entrenar y de competir, es muy consagrado en el deporte, no es una persona de pronto que un día amanezca con metas, al otro día ya no le perece entrenar, no, él se forja una meta y él lucha y entrena, entonces creo que estar consagrado es una gran virtud para llegar a un deporte y a un nivel tan alto. Yo voy paso a paso, finalmente lo que viene es el debut contra Bentley Seiler el 21 de marzo, entonces la expectativa obviamente es ganar, es mostrar que Colombia tiene buenos peleadores, que personalmente yo soy un peleador completo, entonces eso es lo que yo estoy buscando en este momento. Nada, esto es dedicación, disciplina, constancia, el talento hay veces se tiene pero si no tiene disciplina, agrada, entonces eso es de meterle todas las ganas, meterle el cuerpo y la mente y el alma a este deporte porque llegar allá es un poco complicado y como usted lo vio son oportunidades muy mínimas, ahora estamos esperando que el profe Freddy Serrano gane, que yo sé que va a ser un buen papel allá, esperar dentro del ring como él define. Soy Freddy el profe Serrano, peleador de UFC, vean mi debut el 21 de marzo en Brasil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!